GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando por fin al tema de mínimo esfuerzo, el tema de Pablo Chile con Duki. Es un tema que ya sabemos que iba a salir, yo creo que desde principios de mes, si no más. Porque ya sabéis que, bueno, pues el disco se sabía que salía por esas fechas y también se sabía que había una colaboración pendiente. Entonces, esta semana que ha pasado, pues Duki ha sacado dos temas, uno con CRO y el otro que está pendiente y con los ojos puestos, es el de mínimo esfuerzo. Es un tema que está dentro del trabajo del Duende Verde, que es el trabajo de Pablo Chile, sabéis que no le hace falta presentación, máximo exponente del trap chileno desde siempre. En este canal hemos visto bastantes temas suyos y en el día de hoy nos volvemos a encontrar con este tema que nos dejan el chileno y el argentino. Poco más que añadir, he visto buen feedback por Twitter, así que, bueno, tengo las expectativas un poco altas. Vamos allá, gente, mínimo esfuerzo, Pablo Chile, Duki. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! El vídeo va jodido de FPS, ¿no? ¿O es mi vídeo que va lagueado? Yo voy con esa Jaguar porque caben mis amigas, no me gusta el Porsche porque solo caben dos, y luego le metí el punchline con el tengo esta barriga porque casi ni me esfuerzo. Es un buen argumento, ¿no? No, no, es que no estoy gordo, es que todo me sale a mínimo esfuerzo. Vale, esta es la barra que vi por Twitter y, o sea, sin haber escuchado el tema, me recordó mucho al tema de los alemanes de Nike Tiburón. Hay un Marco Italia que tira una barra que es eso, que tira la famosa barra de yo solo he madrugado para ir al juzgado, pero se ve, ¿vale? Yo lo publiqué, en plan, publiqué las dos barras porque tienen años de diferencia, que no pasa nada, pero como curiosidad. Y alguien me comentó que en el tema que tiene Pablo Chile con Young Beef en el Gangster original, ¿vale? En el álbum de Gangster original, ya tiraba esta misma barra, o sea, que la reutiliza. Todo bien, ¿eh? Como digo, pero como curiosidad. Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte, solo a madrugado pa' tener que ir a la corte. Casi ni me esfuerzo, ella salta arriba a mío, casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido, tú somos mis reglas, sin papi ni tío. Con mi Gmail, la Jack y mis pesas no pesan, pero sí que pesan cuando hay que pesar. Movimos los, lo mandamos para... Mejor baja el silencio, apaga el celular, cambia el chip, no se achiquen. Muchas calles como pa' que la chiquen. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu girlfriend. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu sister. Ni esfuerzo mínimo, mi abuelito trabaja toda la vida y su pensión no es ni el mínimo. Eso es poco ritmo. José Dorea, José Ana, me da el barco para pedirle un crédito. Mi papá ha trabajado toda la vida y su pensión no es ni el mínimo. Va a ratonar. Muchas calles como pa' que la chiquen. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu girlfriend. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu sister. Ni esfuerzo mínimo. Mi abuelito trabaja toda la vida y su pensión no es... Ah, no, mi abuelito, dice. Ni el mínimo, eso es poco ritmo. José Dorea, José Ana, me da el barco para pedirle un crédito. Te escribo versículos, pero no de los bíblicos, sino los callejeros. No hacemos esfuerzo ninguno y tenemos casita, navé y dinero. Casi ni me esfuerzo y le doy sendo corte. Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte. Casi ni me esfuerzo, el dinero no es mi deporte. Solo madrugado pa' tener que ir a la corte. Casi ni me esfuerzo, ella está arriba mío. Casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Casi ni me esfuerzo, me mato tu vecindario. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. Ya que esos gigantes y las naves son... Casi ni me esfuerzo y llenamos cuatro estadios. ¿Os acordáis? Bueno, recientemente hizo los cuatro VL de esos, que se las sacó. Y tanto en Madrid como España también soldado dos fechas en los estadios como más icónicos de ambas ciudades. O sea que esos son fecs y luego con los años más lindos. Eso es verdad, el otro día lo pensaba, tío. O sea, ha envejecido bien Duki. Se le ve clean ahora, maduro, tal. Está guapete el chaval. Madrugada pa' tener que ir a la corte. Casi ni me esfuerzo, ella está arriba mío. Casi ni me esfuerzo, porque mucho me jodido. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Casi ni me esfuerzo, me mato tu vecindario. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. O sea que esos gigantes y las naves son veloces. Lo saqué en la cámara y ya lo tengo en pose. Estamos quemando sasa, pero los míos no tosen. Los pies huelen alto como trucos motocrosses. Una dosis de veneno para los rencordosos. Los que siguen odiando vernos tan victoriosos. Los míos hablan muy raro, parece jeringoso. Los míos hablan en flight, andamos los peligrosos. Ando acelerado como el rayo McQueen. Visto a Alexander McQueen. Cortando el bacalao, Samurai Kill Bill. Money in the bank, me llevé el maletín. Casi ni me esfuerzo, Jimmy Colin como Pablo. Casi ni me esfuerzo, estoy compramos el establo. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. Aquí tira la de Rayo McQueen, que es el protagonista de Cars. Alexander McQueen, que es la firma de moda. Y luego dice Money in the bank, nos llevamos el maletín. A ver, es una expresión que se utiliza, pero aparte había como una modalidad de la WWE, de Wrestlemania, que se llamaba Simone in the bank. Tenían que llevarse como el maletín. Casi ni me esfuerzo, Jimmy Colin como Pablo. Casi ni me esfuerzo, te compramos el establo. Casi ni me esfuerzo, porque tengo mi contacto. Casi ni me esfuerzo, porque sea de lo que hablo. Casi ni me esfuerzo, ellas hasta arriba, amigo. Casi ni me esfuerzo, porque mucho me he jodido. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Al beat este, tío, solo le falta el producer tag de A.O.8 Mafia. O sea, es los típicos pianos de trap antiguo, ¿sabes? Que están tan de moda. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Casi ni me esfuerzo, me mato tu vecindario. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. Casi ni me esfuerzo, ahí le doy sando corte. Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte. Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte. Solo madrugado, pa' tener que ir a la corte. No peleo, tengo un porte. Nah, está durísimo, ¿eh? No han fallado, no han fallado. O sea, Pablo tira mucha jerga, tío. A veces cuesta mucho pillarle el rollo. Entre que a veces no vocaliza y que se me escapan cosas por jerga, pero el estribillo está guapo. O sea, es muy pegadizo. Y es un tema como muy trap de antaño, ¿sabes? Muy... O sea, les van a un poco a contracorriente. O sea, te saca un tema que suena hace cuatro o cinco años, pero sigue funcionando. Y Duki se adapta a todo, ¿eh? O sea, lo puedes ver en reggaeton una semana, la siguiente trap tal, el otro más electrónico. O sea, es que le da completamente todo igual. O sea, él hace lo suyo y es irrepetible. Pero bueno, sea como sea, han sido dos temazos esta semana. Porque era fácil que uno estuviera guay y el otro como que se quedara un poco atrás. Pero en mi opinión, si te gusta el trap trap, este tema está muy guapo. Sobre todo por el beat también. El beat me ha traído esas vibes así como más... Más old school. Más primeros años del trap. Y me ha gustado. Así que poco más, gente. Hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincero en esta posible. A vosotras y vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao.